... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y hoy, cuando comenzamos un programa y no estamos de pie frente al mapa, es porque tenemos un invitado muy especial. Y eso parece un lugar común en televisión. Un invitado muy especial, no, este es muy especial. Y estoy hablando, nada menos que de las glorias de la arquitectura venezolana, que es mucho decir, porque el desarrollo de la arquitectura en Venezuela es realmente impresionante. Con ustedes, nuestro invitado, el arquitecto Fruto Vivas. Y esto es parte de la historia nacional de la Venezuela contemporánea. José Fructuoso Vivas Vivas, conocido como Fruto Vivas, nació en la curva Callejón del Verde, municipio Jauregui, en el estado Táchira, el 21 de enero de 1928. Vivas es uno de los arquitectos venezolanos más reconocidos nacional e internacionalmente, y como político venezolano, antiguo militante del Partido Comunista de Venezuela, el PCB, durante el proceso de lucha armada, nada menos que en la década de los 60. En 1956 se graduó de arquitecto en la Universidad Central de Venezuela, se incorpora a la militancia política del Partido Comunista de Venezuela como ficha clandestina. En 1963 fue constructor de una fábrica de armas llamada El Garabato, en la cercanía de los Teques, capital del estado Miranda. Fue responsable de elaborar la mayoría de las casas seguras y refugio de armas de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, del PCB, del Partido de la Revolución Venezuela, Partido de la Revolución Venezolana, conocido como PRB. Vivas fue pacificado posteriormente durante el primer gobierno del presidente Rafael Caldera. En 1955 trabajó con el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer para el Museo de Arte Moderno de Caracas, y junto al español Eduardo Torroja, quien cuando el diseño del Club Táchira, ¿no?, construyó el pabellón de Venezuela para la exposición universal de Hannover 2000, proyecto polémico, pero que resultó del agrado de los visitantes. Luego del pabellón de Alemania fue el segundo más visitado, y está caracterizado por la forma de flor, la ligereza de la estructura de acero y vidrio, la movilidad de la cubierta, y el contenido de la exposición, basado en la sociedad, tecnología y biodiversidad del país. Una flor sobredimensional de 18 metros de altura sobresale del edificio. Y se abren y se cierran sus pétalos según el estado del tiempo. Aquello fue sensacional. Y sigue siéndolo, ¿no? Ahora, hacerle justicia a todo lo que usted ha creado no cabe en una presentación porque nos quedamos sin programa. Así que, don Frutos, bienvenido. Un orgullo tenerlo aquí. Las nuevas generaciones tal vez no tengan conocimiento de todo lo que usted ha dejado y sigue dejando a la patria. Y quisiera que nos dijera, cronológicamente, estas imágenes representan el desarrollo de su capacidad creativa como arquitecto, ¿no? Y aquí comienza con un templo. ¿Qué tenemos aquí? Es la iglesia de Santa Rosa en Valencia. Ajá. Cuando yo tenía 16 años. 16 años y diseñó. Sí, porque yo era un dibujante. Y la presidenta de la empresa Branger me pidió que yo le diseñara la iglesia para un barrio muy lindo en Valencia. Y me fui a Valencia, estudié las cosas y le hice el proyecto y se construyó con técnicos especialistas en una técnica española que se llama bóveda catalana. Aquí la puede ver. La bóveda catalana que caracteriza la cúpula que tenemos ahí, ¿no? Es una bóveda totalmente de arcilla. Aquí la tiene. Ajá. Si quiere usar el puntero para marcar, nos va a hacer claro. No, quiero mostrarle la bóveda. Muy bien. Estas son las bóvedas. Aquí no hay una sola cabilla. Ni una sola cabilla. No, señor. Es decir, para los que naveguen en el exterior, no hay ningún elemento de acero que soporte eso, ¿no? Como estructura de apoyo. Mira, ahí está la bóveda catalana. Este es el esquema de la bóveda catalana. ¿Puede explicarlo acá? Ahí la tenemos. Ahora sí la tenemos en la toma. Toda esa bóveda sin ninguna estructura metálica. ¿Pasa para hacerlo? A los 16 años, si usted... Sí, porque yo era un... Acaba de entrar a ser dibujante de la empresa. Ajá. Y me pidió que le diseñara la iglesia. Ajá. Y con lo que yo sabía de los estilos de la época, vamos entonces a ver una experiencia extraordinaria. Esto pertenece al inicio de la presencia de Marcos Pérez Jiménez como presidente de Venezuela. Y él me pidió que le diseñara la casa, que era un regalo del jefe de mi empresa, que se llama Ibeca. Sergio Casado le regala esta casa al presidente de la república. Pásala. Esta es doble. ¿Es la casa de Playa Grande? Sí. Actualmente esta casa la tiene el presidente del estado... No sé cómo se llama ahora. En el litoral, ¿no? Litoral. Estado Vargas. Estado Vargas. El general García Carneiro la tiene como una joya. El general García Carneiro tiene como una joya todo el litoral, pero ha puesto especial cariño. Bueno, usted sabe por qué lo estoy invitando a este programa y nos honra que nos haya aceptado. Por las maravillas que habló de usted el general García Carneiro, porque a medida que íbamos preguntando, ¿y esta maravilla? Bueno, fruto viva. ¿Y esta otra? Fruto viva. Y hay que hacerle un homenaje a los dos, porque el litoral nunca estuvo tan bonito desde la época de Pérez Jiménez. Cuéntenos. Esta casa es interesante porque esa casa se hace como un regalo de Sergio Casado. Yo para ese momento le estaba construyendo una casa al comandante Pacanín, que era el gobernador de Caracas. Y vino Pérez Jiménez y vio la casa, y le gustó mucho. Quedaba al lado. Ya fue demolida. Ya no existe. Entonces, le dijo Sergio Casado, ¿le gusta la casa, presidente? Ah, bueno, yo le voy a hacer una. Bueno, nada. Ahí mismo, en dos años, tuvo la casa. Absoluta integración al paisaje, además, ¿no? ¿Y qué tenemos por acá? A ver. Todo esto es de la casa de Pérez Jiménez. Sigue, sigue. Sigue pasando. Muy bien. Maderas nobles. A ver, ¿qué tenemos? El Club Táchira es otra cosa referencial de su trabajo, ¿no? Está para ver el Club Táchira. Vamos a ver el Club Táchira, que es tremenda obra. Nadie que pase por allí deja de admirarse de lo que suponen. ¿Qué tenemos acá? Esa es una obra interesante, porque cuando esta obra se hace, yo no me he graduado de arquitecto todavía. ¿Usted hizo eso y no estaba graduado todavía? No estaba graduado. Ni en la casa de Pérez Jiménez yo no me he graduado. Yo era estudiante, pero es que no había arquitectos en Venezuela. Se acaba de fundar la Escuela de Arquitectura. Yo fui uno de los primeros arquitectos de la Escuela de Arquitectura. Cuando se hace este proyecto, me llaman para hacer el proyecto y me lo gano en concurso. Y le gano en concurso a todos los arquitectos de grande de Caracas, que participaban con su teletín y del gamín, todos los grandes arquitectos que existían para ese momento. ¿Y usted no estaba graduado de arquitecto todavía? Eso es talento. Y tenía veintitantos años. Veintitrés, veinticuatro años tenía yo. ¡Qué maravilla! Entonces, hago este proyecto, se hace esta estructura de treinta y tres metros de luz, que es una estructura hecha en metal, no en concreto, y se forra de madera por las dos caras, por arriba y abajo, y se hace en un tiempo muy corto. Maderas muy nobles, ¿no? Sí, con artesanos extraordinarios de aquella época. Pasa. Muy bien. ¿Qué mostramos ahora? Árbol para vivir. Este proyecto tiene una cualidad muy importante, porque es la propuesta mía, para los planes de vivienda de Venezuela. Y yo propongo hacer edificios ultralivianos, desde sus límites, que están en mi escrito allí, y que tiene la característica de ser construido. Este edificio se construyó en cuarenta y cinco días. En técnicas ultralivianas, es una experiencia. El edificio me gané yo la Bienal de Arquitectura Iberoamericana, que se hizo, el premio me lo dieron en Buenos Aires. Bienal de Arquitectura Iberoamericana, y se lo gana con este proyecto. ¿Qué edad tenía usted entonces? No, esto es de hace tres años, hace cuatro años que me lo gané. Bueno, entonces, en plena producción. Esto se hizo hace veinticinco años. Veinticinco años. ¿Y cuánta gente podía vivir ahí? ¿Qué capacidad había? ¿Cuántas unidades habitacionales? ¿Ciento ochenta apartamentos? ¿Ciento ochenta? Y todos están, pásalo para que lo vean, están despegados del suelo. Todos despegados del suelo. Abre la foto que está plegada. Y en medio, además, de una gran vegetación tropical, ¿no? Esa que está ahí. Esta. Eso es lo que yo quiero que saquen. A ver. Ahí está en primerísimo, primer plano. ¿Cómo logró montar esa estructura? Yo no la logré, la lograron. Esa estructura se construyó en cuarenta y cinco días. ¿En cuarenta y cinco días? Sí, señor. Por la técnica de construcción que tiene. ¿Cómo fue eso? Eso está hecho con una técnica, que se llama, son una técnica de elementos estructurales muy livianos. Marcos, por tanto, que se van juntando. Esto es un gran juguete, que se hace con una sola pieza. Esta fachada viene prefabricada, se arma en el cilio, y las grúas las va colocando. Es una experiencia hermosísima, el tiempo que se hizo este edificio. Estas columnas tienen doce metros de altura, y el edificio, cada columna de estas está separada, treinta y cinco metros de la otra, o sea, que está en el aire. El edificio flota en el aire prácticamente. Y vamos a ver una casa, que está en Barguicina de Tor, que la hice mucho antes que este edificio, acá, del señor Aldo Richo. Y esta casa tiene la columna, que tiene el edificio. Yo llevé a la, a la gente de, de la empresa, que era la dueña de esta empresa, la llevé a ver esta casa. Y le dije que esta casa era el edificio. Y así fue. Y esta casa tiene historia muy bonita, porque, el que me la mandó a hacer, yo no quiero que la casa se haga acero, la quiero de concreto. Yo la hice de concreto, pero el concreto como yo lo veo, por eso lo ve, ultra liviano, pasa. Y este diseño me recuerda algo que vi en Brasilia. No es que se recuerde nada. Pero esto es muy anterior. No, no, no. Pero esto no tengo que que te lo sepa. Este, pues, yo tengo una historia hermosísima. Y es que yo estoy trabajando en estructuras límites, de máxima eficiencia. Y cuando yo estudio el cubo, esta es la forma que queda cuando uno aplica una carga a un cubo. Queda esta estructura. Para ese, mucho antes, yo estoy trabajando con Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer se pasa tres meses en Venezuela. Y esos tres meses los pasa en mi oficina. ¿En qué época estuvo Niemeyer aquí con usted? No me haga sufrir de tiempo. Estuvo aquí tres meses. Tres meses. Y usted estuvo interactuando con él permanentemente. Estaba diseñando él Brasilia. Brasilia. Entonces, en mi oficina, se diseña la Casa de la Alborada, el Palacio de la Alborada. Palacio de la Alborada. Que es donde está la presidencia. Sí, señor. Y él, en, 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 en plastilina, diseña el Palacio de la Alborada. Yo le digo que estoy trabajando con esa misma estructura. Y después hago el edificio del, del Árbol para Vivir con la misma estructura del Palacio de la Alborada. Con razón. Yo encontraba ahí alguna similitud, porque estuve en Brasilia un par de veces. y uno no puede menos que... De la misma familia. Claro, claro. Pasa. El mismo idioma. Este es el Museo Dimitrius Demos, que queda en Lechería, cerquita del, del, del Árbol para Vivir. Y es una experiencia para un gran escultor, rumano, que me llama para hacer este proyecto. Y esto es una estructura grande. Y esto que está acá contiene una estatua de Stalin. Él ganó la estatua más grande que se hizo de Stalin la diseñó él, Dimitrius Demos. Y esa estatua está aquí en... A escala. A escala en bronce dorada. Y él le puso este nombre con el nombre del Ojo de Dios. Me lo pidió que le puse. Significativo en esa época, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver el edificio que sigue. A ver. A mí me llama el Ministro de Comercio para que yo diseñe el pabellón de Venezuela en Hannover. Y entonces, mientras yo lo espero, hago este crótis. Y le propongo como proyecto hacerle un homenaje a dos monumentos venezolanos. Los tepulles son bellísimos y la flor, la orquídea. Y coloco una gigantesca orquídea en los tepulles. Ese es el buen monumento. A ver. Vamos a ver en qué se transforma aquel bosquejo que usted hizo mientras esperaba. Aquí se transforma en esto. Explíquenos esto. Vamos a tomarlo en sus detalles y damos vuelta a la hoja. A ver, ¿qué más desarrollamos acá? Abre aquí esta hoja que es un dibujo mío. Abro esta. Esa es la versión ya embarquecimiento. Ubicada en el área definitiva. Cuéntenos de eso. ¿Por qué se decidió ponerla allí? Porque la trajeron de... 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 la... el contrato era desarmarla y traerla para Venezuela. Como efectivamente se hizo. Y la armaron embarquecimiento. Y esta es la versión de embarquecimiento. Básala para que la veas terminada embarquecimiento. esta es la versión de embarquecimiento. Esto es... esto es Alemania. Aquella es la versión de Alemania. De Alemania. Y esta es la versión de embarquecimiento. Ya es. Ah, mundo embarquecimiento. Explícale a nuestros televidentes cómo funciona esto, de acuerdo... porque es móvil. Cuando le pega el sol por la mañana ella se abre. De... de 45 metros de diámetro. Y en la tarde cuando el sol se va ella sola se cierra. Esa es la parte mecánica extraordinaria. Cuando le pega la lluvia se cierra. Cuando hay relámpago y tren se cierra. Así. ya aquí comienza todo lo que es mi arquitectura popular que se hizo en los barrios de Caracas. Aquí fue cuando se decidió dignificar la vivienda en los barrios populares. eso es sencillamente la necesidad de vivienda que tenía Caracas y me llamaron para hacer proyectos aquí hay varias ciudades ya diseñadas que están construidas en Maracaibo por cierto están construidas por Odebrecht Odebrecht y estas son ciudades que existen en Maracaibo esta es una casa que yo le hice a mi hija en Dominica y ella la convirtió en un en un centro turístico hizo 10 cabañas más como esta y ha ganado 5 premios ha ganado 5 premios este proyecto señor es una joya bueno con eso terminamos esta parte cuéntenos que representa trabajar a nivel de Nimeyer y de Odebrecht o que representa para ellos trabajar a nivel de vigas bueno mira la experiencia hubo una simbiosis ahí interesantísima primero con Oscar Nimeyer fue cuando le dan el proyecto a Oscar Nimeyer de hacer el el Museo de Arte Moderno en Caracas ¿y en quién se lo encomienda? se lo encomienda el gobierno de Venezuela entonces él pide que le nombren un arquitecto que trabaje de asesor con él y me escogen a mí y yo vengo y me vengo con él él se viene para acá por eso se da para mi oficina y ahí trabajamos haciendo el proyecto junto con un grupo de estudiantes compañeros que nos auxiliaron y mientras se está haciendo ese proyecto yo estoy haciendo el Club Tachira y Oscar Nimeyer va conmigo el Club Tachira y trabajamos en conjunto el proyecto del club esto es una experiencia también muy rica porque lo que eso indicó pero más importante que eso es que él diseña gran parte de los proyectos más notables en mi oficina ahí diseña la Alborada la Alborada en su oficina es donde él crea el Palacio de la Alborada de Brasil lo inventa ahí y me dice en forma muy cómica te gusta como no me va a gustar como si yo le fuera a dar un criterio y me gustó muchísimo el hecho de que eso que se hace en mi oficina él hace la maqueta de plastilina ahí se queda todo el proyecto para mí fue emocionante poder estar con Oscar en un momento trascendente que es cuando se inicia Brasilia por eso es importante esa referencia en el conozcán en España ¿en qué estamos ahora Don Fruto Vivas? bueno yo ahorita estoy diseñando la embajada acabo de diseñar la embajada es la gran obra actual ¿no? nuestra embajada en La Habana en La Habana ¿qué características tiene? cuando a mí me llaman para hacer la embajada yo voy a Cuba me reúno con los cónsules con todo el equipo y hago la primera el primer boceto para la embajada ya yo se lo había mostrado a Alí Rodríguez mucho antes cuando él me dijo que le diseñara la embajada cuando yo vuelvo uno o dos años Alí Rodríguez Araque nuestro excelente embajador hombre de gran trayectoria y en su época de la guerrilla comandante Fausto compañero mío compañero suyo de la guerra de la guerra de guerrilla entonces Alí volvemos a Cuba nos reunimos con Alí en la embajada y ahí se hace todo el anteproyecto y me llevan a ver el terreno el diseño que yo hago una estructura curva un gran casquillo enorme de cuatro pisos con características muy particulares y cuando lo ponemos en el terreno el terreno es exactamente al proyecto mío el propio Alíse sorprende como intuí yo yo no sabía yo puse el terreno y la curva del lote es idéntica al proyecto mío un azar o mucho ojo clínico dirían los médicos yo no había visto el terreno yo no había visto el terreno entonces las musas estaban a favor del proyecto ese más o menos ahorita estamos el proyecto ya está listo estamos únicamente esperando que hayan recursos económicos para empezar a hacerlo sus visitas a este canal siempre son anecdóticas a usted le pasó algo interesante en una visita anterior ¿cuándo fue y con quién fue eso? el día que tumban las torres gemelas estoy yo aquí en un programa las torres gemelas de Nueva York las tumban cuando usted está aquí en un programa en un programa y entonces en pleno programa me apagan la luz suspenden el programa mío y pasan las torres cayéndose todo el espectáculo de las torres lo que vimos por televisión yo estaba hablando de la experiencia mía con el parque central acababa de contar la experiencia de que nosotros hayan hecho grandes críticas al parque central de otro orden y la teníamos en la mira yo decía que el parque central estaba en el eje del aeropuerto de la Carlota y que en cualquier momento un loco de esos locos que vienen de del Caribe los domingos en la tarde borrachos en un avión pueden tumbar esas torres llevarse las torres por medio en eso que termino yo eso apagan la luz se prende y se ve la televisión de las caídas de las torres en Nueva York bueno debo decirle que la base Miranda que es lo que hoy funcionaba coloquialmente la Carlota el aeroclub Caracas el aeroclub de Venezuela tenía la concentración de aviones bimotores más impresionante que se puede imaginar alguien en un aeródromo civil a mi me consta que aquí vino un jefe máximo de la fuerza de los Estados Unidos cuando había intercambio lo pasearon una vuelta por la base hoy base Miranda la Carlota y el aeroclub y no dijo ni media palabra cuando terminaron de dar la vuelta olímpica el dijo ¿le puedo pedir un favor? si ¿me pueden dar otra vuelta? ¿cómo no? ¿pero a qué se debe? dice mire en Estados Unidos y donde sea y yo he estado en muchos aeropuertos nunca vi tal concentración de aviones civiles de gran porte todos nuevos y la mayoría bimotores esto es algo que no cabe en mi experiencia como comandante de la fuerza aérea de los Estados Unidos y eso representaba el tráfico en las tardes los domingos a la última hora antes del cierre todo el mundo quería estar en las islas y en la playa hasta la última hora y era un verdadero infierno controlar todo aquello que estaba rodando vueltas sobre Caracas y yo que tenía y tengo un aparato que me permitía escuchar la frecuencia de las torres cuando no estaban codificadas fui testigo de muchas cosas gente que ha llegado con un solo motor gente que ha llegado con la última y nadie se ha enterado porque nadie tenía interés en que eso generara zozobra pero lo que usted dice es exacto al crearse las torres que tenemos aquí de gran porte están justo en el cono de aproximación a la cabecera de pista y eso fue lo que nunca se vio el accidente eso fue lo que trajo como consecuencia sacar los aviones civiles del aeropuerto pero es imposible sacar los militares porque esto es de valor estratégico estamos en un valle que lo único que le falta es ponerle una tapa entonces la única salida estratégica y táctica es mantener operativo eso pero ya no para aquel caos ordenado de los civiles sino para un uso realmente institucional en estos momentos ahora es la base Miranda como corresponde en estos momentos el rey de Chávez declaró Parque Simón Bolívar La Carlota y ya cuando hubo el primer proyecto de La Carlota que yo lo hice me el presidente Chávez primero me dijo yo quiero eliminar la puerta de La Carlota yo le propuse hacerlo en unas en unas terrazas que hay cerca aquí y no 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 se dio la solución pero lo importante es que él le pidió y ordenó sacar la base aérea de allí llevársela para Maracay y solamente quedó el edificio del ejército de la pero pero un edificio se llama edificio de la fuerza aérea pero está la comandancia de la fuerza aérea pero además están los comandos de los que usan bajo permiso especial ejército armada ejército armada guardia nacional era era ministro de la defensa Domingo Alberto Rangel y yo hablé con él y me entregaron todos los planos de La Carlota yo hice los primeros anteproyectos para ese proyecto ahora el presidente Chávez al ser presidente de la república mandó a convertir La Carlota en un parque en eso estamos y hay una hermosísima escuela para niños ahora allí la diseñó usted para niños la fábrica de Canaima la fábrica de los teléfonos Canaima y está la escuelita para niños bellísima escuela además bueno en eso estamos ahorita trabajando ese es un proyecto que están construidos están en desarrollo usted como arquitecto podría tener alguna opinión de algo ya que usted mencionó las torres gemelas al finalizar la segunda guerra un bombardero B-25 bimotor tocó uno se estrelló contra el Empire State sí recuerdo uno de los motores atravesó por inercia por la masa todo el Empire State cayó del otro lado en el penthouse de un no sé si un arquitecto o artista y le arruinó la obra de toda su vida otro bajó por el pozo de uno de los ascensores y se estrelló allá abajo pero el Empire State sigue ahí como esa mole que eran las torres gemelas yo hice un curso allá en la escuela Fletcher en la escuela de los Kennedy Cuarta República sobre política internacional diplomacia y el almuerzo de despedida fue en lo que ellos llamaban los viñedos del cielo que eran el penthouse de una de las torres gemelas y uno decía este monstruo yo estaba en portaaviones nucleares ¿no? este monstruo esto no es un no es un penthouse es un portaaviones en el cielo una cosa gigantesca digo ¿cómo harán aquí para manejar el tránsito aéreo? pero uno no quiere pasarse de inteligente llamaba la atención todo el tráfico que había alrededor ahora ¿cómo es posible que si el Empire State resistió el impacto de un bombardero de la segunda guerra las torres gemelas se cayeran que estaban estaban hechas contra todo evento pero se caen exactamente sobre sí mismas quiero contarle el cuento pero además se caen piso por piso pam 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 y la torre de televisión se cae vertical de tan bien que se venía cayendo contame el cuento yo como yo tengo un trabajo bastante grande contra los rascacielos muy grande yo no creo en vivir en rascacielos por la cuestión eléctrica se va la luz por los niños por los viejos por las mujeres preñadas que no pueden moverse en un edificio abundando sobre ese tema y haciendo homenaje a uno de sus libros crónicas de la rebeldía y el saber popular fruto vivas veo aquí en la página 177 segunda invasión a irak 1995 hoy cuando de nuevo volvemos con horror a presenciar otro genocidio hoy a espaldas de las naciones unidas por las potencias más grandes de la tierra con garras atómicas acorralando la esperanza practicando puntería sobre un pueblo inerme que se supone que tiene armas químicas sin que éste les pueda responder qué cobardía que nunca reciban el castigo sobre sus rascacielos porque el pueblo norteamericano no tiene la culpa de que su comillas porno presidente cierre de comillas lance sus armas contra el pueblo para tapar las pantaletas de mónica lewinski esto me parece sensacional es suyo y se cumplió claro explíquenos esto esto está en su libro crónicas de la rebeldía y el saber popular fruto vivas cuéntelo esto fue premonitorio cuando se hace la primera invasión a irak no recuerdo quien era el presidente de los estados unidos pero que la bush no recuerdo se hace la primera invasión a irak los árabes le declaran a los estados la guerra santa y le meten un volumen de bombas a los a los sótanos de las torres gemelas no las logran tumbar pretendieron afectar las estructuras básicas no a tumbarlas claro y no porque ellos declaran la guerra santa contra los estados unidos como producto de la primera invasión a irak las torres no se cayeron pero le hicieron un gran daño a los sótanos de las torres entonces uno de los de los que hicieron el acto que fueron presos que fueron detenidos por la por la seguridad norteamericana en el acto del juicio dijo no tumbamos las torres pero las vamos a tumbar esa premonición de que las vamos a tumbar está escrita en el juicio de uno de los que trabajaron en el primer bombardeo de las torres de Mela ¿qué significó eso? que al poco tiempo a los años siguientes estando yo aquí vino el bombardeo de las torres de Mela y las torres se caen estando usted en este mismo canal y en un programa en vivo y le cortan el programa porque se están cayendo las torres exactamente ahora hay otro detalle hay un edificio administrativo que después vamos a hablar de eso entonces hay unas cosas hay algo hay algunas incógnitas insólitas se caen las torres porque le chocaron aviones pero una una de las torres que está al frente se cae sin que le haya chocado ningún avión esa es una incógnita muchísima de esa no tengo yo respuesta y un edificio administrativo paralelo a las dos torres de ocho pisos que está a unos cien metros o más por en la misma zona que casualidad también se incendia y se cae porque porque ahí estaba todo el cerebro que registraba todo además hay una hay una circunstancia muy particular que todavía no se ha resuelto se necesitaba eso para justificar una gran guerra espérate en Estados Unidos se habían incendiado cuarenta y ocho torres de hoteles y de edificios gigantes ninguno se cayó en París se quema en París no en Madrid se quema el hotel más grande de Marí y no se cae en Venezuela se quema las torres una de las torres gemelas se incendia completamente y no se cae ¿por qué se caen estas dos torres? como al año de investigaciones un grupo de científicos descubre que en las ruinas de la torre había un producto termita está registrado ¿qué es la termita? la termita es el fundente más alto de la historia el que le sigue la agua atómica la agua atómica produce cuatro mil quinientos grados esto produce dos mil quinientos grados pero suficiente para dos mil quinientos grados no queda nada y todas las bases la estructura es metálica y eso es lo que había que eliminar para que cayeran como cayeran un piso sobre otro sí entonces es un problema mecánico es que el peso es muy grande se derrumba y ese peso va golpeando a los otros hasta que se caen la pregunta era y estas estas torres fueron tumbadas por ellos yo decían que era por un proyecto de de cargas controladas yo no quiero quitarle el valor a los árabes ¿por qué? porque los árabes lo dijeron como árabes muchos años mucho tiempo antes ya ellos habían hecho la primera experiencia para demolar las torres cuénteme eso le volaron los sótanos completos 14 pisos destruyeron y no se cayeron las torres las reconstruyeron y vino la segunda invasión a Irak y respondieron a la guerra santa y las tumbaron el hito más grande de los Estados Unidos eran las torres gemelas eso es como que a París le tumban la Turifel exactamente igual si señor bueno la observación mía es la siguiente era perfectamente correcto la aparición de termitas los aviones llevaban termitas y esa termita la termita es el producto más fácil de fabricar se hace con dos productos óxido de zinc digo polvo de aluminio y óxido de hierro más nada se mezcla se le pone un explosivo y se produce el fundente más grande de la tierra las bombas de napalp también llevan polvo de aluminio para retardar un poco la combustión y que la gelatina esa se pegue a todo pero en este caso es la cantidad de calor que genera la esa esa frase de que las vamos a tumbar y la cumplieron es lo que me preocupa esto lo que no tengo respuesta es el edificio a mi también que se cae el edificio administrativo está como a 200 metros o no menos de 100 no tiene nada que ver el cerebro electrónico no lo tocó no lo tocó nada y se incende y se cae sobre sí mismo igualito eran como 8 pisos y al mismo tiempo se cae al poquito tiempo de nuestras incógnitas que están todavía hay que esperar que que algunos de los responsables pasen a mejor vida no que los secretos que tiene clásico que ellos vuelven dentro de varios años dentro de determinado tiempo los abran se sabrá y eso era la única manera de justificar las guerras en el Medio Oriente que vinieron a continuación yo conocí el Irak de San Juan José que eran chinitas al sur sunitas al centro que eran los de él kurdos al norte y todos vivían en Santa Paz y con tremenda un tremendo nivel de vida y además autonomía porque además a los kurdos que eran los más difíciles y ahora lo están usando como guerreros siempre lo fueron y a veces mercenales con todo respeto pero han servido causas que no eran las de ellos tenían su propia legislatura su propio medio de comunicación usaban su propio idioma la idea era no trate de romper la unidad de Irak y no tendrá problema bueno ahí está el problema el problema más duro y esto lo digo yo aquí muy personal mía es que el mundo islámico es la estructura más poderosa que puede enfrentar los Estados Unidos además que produce petróleo acabar con esto es una necesidad para la estructura de los Estados Unidos están lanzados a destruir esa vaina eso significa que los árabes tiraron algo que no existía que nadie lo ha visto una bomba de termita y tumbar esas torres como se cayeron solamente se pueden explicar si hay un explosivo como la termita que no es un explosivo que como usted bien dijo en el castros de termita bastante más que evidentes ¿no? tan evidentes que la además hay un video y lo tenemos en los archivos donde la torre que tenía la antena de televisión se cae tan escalonada piso por piso pan 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 que la antena baja verticalmente a medida que se va derrumbando en medio de la polvareda además había que derrumbarla sin afectar los otros edificios eso eso es tan maquiavélico bueno en la segunda guerra había un gran estratega naval y aeronaval que dijo ojo estamos al alcance de un ataque japonés y hubo una cadena de eventos que permitió el ataque a Pearl Harbor que era perfectamente previsible sospechable para poder decir ahora tenemos la necesidad de la venganza y tenemos derecho a entrar en una guerra mira yo tengo una suerte muy grande porque yo fui invitado a Corea del Norte por el gobierno coreano a visitar Corea del Norte el año 58 la época bravísima de la gestación de la división Corea Norte Corea del Sur y en plena guerra en la década de la guerra yo había pasado la guerra cuando yo voy a Corea a Corea del Norte un avión él estaba Kim Il-sung Kim Il-sung el abuelo del actual mandatario estaba Kim Il-sung y entonces los americanos lanzan un U-2 igualito al que mandaron a Moscú el mismo caso que los rusos presentaron el piloto cuando los americanos se negaron a creer que se lo habían tumbado todos esos pilotos llevaban con que suicidarse y este decide que quiere vivir de Corea no sobrevivió ninguno ellos presentaron el avión destruido los americanos no quisieron creer esos restos eran del U-2 ese es un tema interesante yo estaba en Corea cuando el primer avión que la tumbaron después hubo el desarrollo de la guerra de Corea de la parte posterior a la guerra es interesantísimo la investigación sobre ese tema porque un país tan pequeñito logra ese gigantesco desarrollo tan grande eso es una incógnita y además no ha habido un acuerdo un tratado de paz todavía no el paralelo 38 fue porque tiraron todo lo que podían los aliados junto con Estados Unidos y no pudieron pasar de ahí y dijeron bueno no hay un acuerdo de paz hay un armisticio y nos quedamos en el paralelo 38 y los generales de cuatro estrellas que venían de triunfar en la segunda guerra tuvieron que hacer la retirada más vergonzosa de la posguerra si me permite contar la experiencia eso es lo que queremos es el testimonio cuando estoy yo en Corea nos invitan a los 25 venezolanos que habíamos sido invitados nos invitan a ir a la frontera a Pyongyang experiencia y vamos en un tren cuando llegamos allí la primera experiencia que tenemos es que hay un árbol gigantesco que está sobre la sobre los rieles del ferrocarril que está a punto de ser de caerse entonces preguntamos ¿y eso qué es? dice es que aquí un oficial norteamericano mandó a tumbar el árbol nació en los rieles del ferrocarril y ese árbol para los vietnamitas era sagrado entonces un vietnamita uno solo contra unos 20 con hacha tumbando el que era especialista en tecondo que es la el arte marcial el arte marcial de los de los coreanos él solo sin armas fue mató a todos le dio un golpe por aquí cuando cayeron todos en el suelo muertos entonces cuando se dan cuenta cuál es el poder real de Corea es una enegota interesantísima la tumba de ese árbol en ese momento yo digo que cómo se va a defender Corea de los Estados Unidos nosotros los coreanos en todas las zonas de ninguna en ninguna parte había armas el ejército la población que estaba al frente no tenía armas yo me pregunta por qué hasta que nos pasan una película de cuál es el sistema de defensa de Corea contra los Estados Unidos y descubro algo que nadie lo nombra el muro más grande construido contra un país está en Corea yo si lo sabía cuéntenos de eso Corea se separa de Corea del Sur por un muro construido por los Estados Unidos minado con bombas atómicas y los coreanos nos dan una demostración de la técnica de defensa que ellos tienen entonces vemos los grandes campos de Corea y vemos cuando empiezan a levantarse los campos así el piso lleno de trigo se levanta y salen los inmensos cohetes de esas rampas parece de ciencia ficción es de ciencia ficción además lo vimos lo vi en películas un ejercicio de defensa de Corea en un país donde la gente no ve las armas en la vida en la vida cotidiana no ves a nadie con un fusil es ranquísimo y la otra cosa extraordinaria es que los americanos le hacen una amenaza a Corea y los coreanos le dicen nosotros estamos en capacidad de destruir los Estados Unidos oye lo siguiente y lanzan un cohete a dos mil kilómetros ya había muerto Kim Minjong cohete que tiene el alcance de llegar a los Estados Unidos eso para mí que un país tan pequeñito haya logrado ese desarrollo tecnológico tan grande a niveles por encima de lo que te puedas imaginar los cohetes de los de los coreanos son estratosféricos no son derrumbables con cohetes vuelan por encima y esa mina los tiene locos en este momento es un tema interesantísimo no son misiles tan son misiles balísticos van allá hacen la parábola terrible y caen hipersónicos no hay manera de detenerlos prácticamente no hay como tumbarlos esto tiene a los Estados Unidos de cabeza y la continuidad estratégica desde Kim Il-Zung ahora está el nieto de Kim Il-Zung se ha mantenido entre las cosas que quiero mencionar es cómo pasó la famosa flor que usted diseñó a patrimonio nacional otra cosa que no quiero que se me quede en el tintero compañero del nacional en la época de oro de aquel periódico que fue para mí un posgrado en periodismo y del cual siempre agradeceré la experiencia acumulada Aquiles Nazoa y quiero además entregarle un libro que para mí representa 76 domingos sin ver playa ni descanso pero que es testimonio de la política contemporánea y de una vez se lo entrego producto también del esfuerzo de mi compañera doctora Alida Sanojamanero que la doctora Sanojamanero tampoco vio playa ni monte ni nada durante 76 domingos pero ganamos el premio nacional de periodismo escrito y sé que usted tiene algo que yo le estoy echando el ojo hace tiempo y ahora al fin lo voy a tener en mis manos ¿cuál es ese? la crónica de la rebeldía del saber popular es la presencia mía a nivel de todo lo que fue mi presencia en la guerrilla algunas de las anécdotas más importantes están aquí y y algunas de las anécdotas con que para mí tiene un gran valor sobre todo la importancia de lo que fue Aquiles con nosotros aquí hay algunas algunos comentarios sobre eso me dijiste primero lo de la flor si cuando se hace la flor el contrato con las empresas que lo que montaron la flor era desarmar la flor y traerla a Venezuela como efectivamente se hizo y se montó embarquecimiento y se montó embarquecimiento en una situación de contingencia política muy grande porque el gobernador no estaba dejó de ser miembro del gobierno para pasarse para el otro al otro bando que fue eso que me tocó me sacaron a mí de la flor que estaba en proceso de montaje cuando se termina la flor se va a inaugurar la flor y el gobernador me pide que yo lo acompañe yo voy con un falcón al momento de inaugurar la flor yo solamente le hago una sola petición que me paguen lo que me deben 60 millones de bolillas que yo se los debía a los ingenieros que trabajaron conmigo que los pagó y después que me los pagó yo subí al podio y él me entregó el control para que yo lo abri yo abrí la flor eso para una satisfacción muy grande porque cuando se inauguró en Alemania yo me dieron el control para que yo la abriera y yo me negué esto lo abrió Frey Otto que fue el genio que construyó esta flor no la construyó el fruto de vida Frey Otto es la experiencia interesante eso le honra porque usted podía llevarse toda la gloria al momento yo la diseñé pero la construyó la construyó otra cosa interesante es que por razones políticas esa flor la abandonan y la flor tiene un deterioro muy grande se mueren los peces se secan las plantas queda en el peor abandono que te puedas imaginar el presidente el presidente Maduro decide recuperar la flor y mi esposa que es abogada le dice al presidente que esa flor en la única manera de recuperarla es convertirla en patrimonio cultural que no se la puede quitar nadie como efectivamente se hizo y se hizo el decreto de patrimonio cultural y se reconstituyó la flor como está ahora y estamos esperando ahorita que vengan los técnicos alemanes para ponerle la automaticidad a la flor ponerle pechos nuevos es decir recuperarla ponerle la propuesta que se tiene ahorita que es que el presidente desde Miraflores con su celular la puede abrir y cerrar este es el caso particular de la flor esto ha sido un regalo hermosísimo para el país porque en la situación política que existía en Lara era muy difícil y ahorita la flor tiene una vida muy grande extraordinaria es decir el movimiento que tiene después de haber sido consagrada en Alemania como el segundo evento más visitado de aquella famosa exposición era muy criticado por la política del antichavismo que había en Venezuela para el momento en que se hace la flor estaba entrando Chávez de presidente y era había una enemistad muy grande contra Chávez y la flor es castigada y se burlan de ella y hacen escritos muy feos contra la flor y queda de segunda en la primero Alemania y después la flor experiencia bellísima y la sorpresa para mí que hacer una 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 estructura de la dimensión de la flor con esas características con que se llevó Alemania la otra cosa sobre Aquiles en el Aquiles fue un compañero de viaje muy grande para mí un poco mi maestro muchísimas cosas el conocimiento que Aquiles tenía era tan grande cultura mi desarrollo de lógica estructural es a partir de Aquiles en la zoa con mi clase que él me da sobre burbujas y cuando Aquiles entra al proceso venezolano él deja pero voy a leer una sola cosa dice aquí Aquiles trazó en el rincón de mi memoria comenzamos por Micaela la madre de Aquiles cuando una señora que fue vecina de ella en el Guarataro barrio de Caracas le dijo con vehemencia yo le maté el hambre a los nasoas en el Guarataro con voz altiva Micaela le respondió eso es absolutamente falso porque el hambre de los nasoas es inmortal y su marca toda la época el día en que Antonio Esteve maestro excelso compositor le presentaron al doctor González Gorondona señor de alta sociedad caraqueña Antonio se lo elijo mucho gusto señor González Gonorrea y Aquiles lo corrigió diciendo Antonio el señor se llama González Burrundanga bueno esto va a ser difícil de entender más allá de la frontera pero otro día llamó Antonio Esteve y Aquiles para que fuera a la plaza del silencio para que viera un viejito tocando violín un cieguito un cieguito por diosero y cuando Antonio oyó tocar el cieguito le dijo Aquiles que cieguito el coño ese carablo que sordito bueno esto esto me recordó las 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 tertulias que se hacían en el nacional cuando estaba de Puente Nuevo a Puerto Escondido bueno esto es parte de esa en una conferencia histórica sobre Rómulo Gallegos que se realizaba en un centro cultural que quedaba en la plaza municipal al lado del viejo Hotel Majestic allá por los años 40 un joven vestido de sombrero liqui liqui blanco interrumpió a los oradores que glorificaban a Rómulo Gallegos y les leyó un soneto publicado en el periódico La Alborada por los años 20 de Rómulo Gallegos ensalzando a Gómez un soneto de Gómez de Gallegos ensalzando a Gómez inmediatamente comparó el estilo de Gallegos con el de Rómulo Blanco para afirmar que en las obras del primero se veía al pueblo desde arriba con cierto desprecio mientras que el segundo era el mismo pueblo estaba junto a él y recitó pintas angelitos negros contaba aquí les una horrenda anécdota cuando cuando él hablaba a un escritor amigo para contarle la tragedia que había visto al salir del nacional viendo a una pobre señora pidiendo limosna para enterrar un niño muerto que tenía en los brazos y el pendejo el escritor le contestó ¿tú te refieres al periódico nacional o al teatro nacional? sin darse cuenta que tenía un muerto en los brazos una de las notas de mayor ternura y valentía fue cuando al salir del mercado de Quintacrespo en Caracas vio que la policía había recogido a los niños que se comían las frutas de la basura y los metieron en la jaula ya presos en un descuido del policía de guardia le abrió la jaula a los niños encerrándose él con candado cuando llegó a la policía le preguntaron ¿qué hace usted ahí? dice yo soy Aquiles Nazoa lléven presos por comer basura muchísimas gracias este programa está siempre a su disposición donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por habernos permitido estar allí con ustedes desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal pionero de la televisión venezolana finaliza aquí otro dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite les habló Walter Martínez su productor y conductor disponga usted de las cámaras señor director Z el que Gracias por ver el video.